En 2014 Ariadne Díaz y José Ron sorprendieron a sus seguidores al dar a conocer que habían decidido terminar su relación sentimental tras tan solo un año de noviazgo. Aunque los motivos de su truene fueron todo un misterio, hace unas semanas la actriz rompió el silencio y contó toda la verdad. Aseguró que decidieron seguir sus caminos por separado porque ambos se aburrieron de la relación que llevaban, negando de forma categórica que una tercera persona fuera la causante de su ruptura o que el motivo fuera algo más. Hoy, semanas después de esas declaraciones, José Ron y Ariadne Díaz vuelven a hacer noticia, al darse a conocer que volverán a estar juntos a diez años de la decisión que tomaron y que los llevó por caminos separados. Tras su rompimiento ella comenzó a salir con el brasileño Marques Ornelas, con quien tiene a Diego, su hijo, mientras que el nacido en Guadalajara probó suerte en el amor con Lidia Brito, Daniela Álvarez, Jessica Díaz y con Luciana Sismondi, con quien lleva una relación de más de tres años. El reencuentro de la espareja no se dará en el plano sentimental, sino en el profesional, pues ambos fueron elegidos para protagonizar la telenovela Papás por conveniencia, la nueva producción de Voz y Oquempo. Esta será la primera vez que trabajen juntos desde su rompimiento, aunque en el 2020 ambos estaban contemplados para protagonizar qué le pasa a mi familia. Sin embargo, ninguno de los dos participó y sus lugares fueron ocupados por Mané de la Parra y Eva Sedeño. ¿Quieres saber de qué va su nuevo proyecto y se habrá chispas entre ellos? Te contamos todo lo que sabemos. Estarán juntos en una novela de Voz y Oquempo. Hace una década José Ron y Ariadne Díaz decidieron poner punto final a su breve historia de amor, pero hoy la vida los volverá a reunir en Papás por conveniencia, la nueva telenovela de Voz y Oquempo, quien con la ayuda de la ficción nos llevará a revivir ese año en el que ambos gritaban su amor a los cuatro vientos. «Estoy emocionada de contar con Ariadne Díaz y José Ron como protagonistas de Papás por conveniencia. Prepárense para una historia que les robará el corazón», escribió la reconocida productora por medio de su cuenta de Instagram. Ambos, muy emocionados con esta nueva oportunidad. Además de Rocio Campo, tanto Ariadne Díaz como José Ron no pudieron ocultar su felicidad de trabajar juntos en la nueva apuesta de Televisa Univision y así lo hicieron saber por medio de los mensajes que dejaron en la cuenta de Instagram de la productora. «Gracias, querida Rosy. Me emociona mucho ser parte de Papás por conveniencia y ya con muchas ganas de iniciar y contar esta maravillosa historia», escribió el actor, mientras que la actriz escribió. «¡Qué emoción!» «Gracias, Rocio Campo Oficial, sabes cuánto te quiero y cuánto me gusta trabajar contigo y tu equipo. Sin duda contigo y de la mano dejó cerrón este proyecto va a ser una aventura increíble que el público va a disfrutar muchísimo». ¿De qué va la nueva apuesta de Televisa Univision? Aunque apenas Rocio Campo dio a conocer a la pareja protagónica, en días pasados la realizadora ya había compartido algunos detalles de su nueva producción, la cual abordará diversos temas de actualidad, como el de las familias reconstruidas, es decir, aquellas familias que se forman después de que uno de los dos o los dos tienen hijos de relaciones anteriores. «Descubre el fascinante mundo de las familias reconstituidas en nuestra historia original Papás por conveniencia. Acompáñanos y profundiza en este tema tan relevante y emocionante», escribió la productora el martes, 27 de febrero en su cuenta de Instagram. «Fans felices de que ellos hayan sido los elegidos». El que Rocio Campo eligiera a Ariadne Díaz y a José Ron como sus actores protagónicos dejó una muy grata impresión entre los amantes de los melodramas y así lo hicieron saber en la zona de comentarios de la publicación. Me encanta verlos de protagonistas, hacen una pareja genial, en pantalla, y lo mejor es que dos personas maduras para dejar el pasado donde se debe, hacen muy bonita pareja, ¡qué padre verlos de nuevo juntos! Se lee en algunos de los comentarios que ha recibido la publicación sobre este reencuentro.